¡Hey! ¡Hey! No tanto polémica, pero hay un detalle importante que mencionar Así que es llevarlo vía y defensa, en este caso porque lo tengo UR Pero si hablamos de PVE y solamente PVE En la mayoría de casos te podría servir ataque y defensa O hasta ataque y daño crítico Porque en PVE, igual con todas las ventajas pasivas, equipamientos que puedes conseguir Resulta tener el tanqueo suficiente Pero, mira, yo lo tengo con vía y defensa Y para que vean, porque sé que la mayoría va a tener vía y defensa Que funciona perfectamente y no tendrías que obligatoriamente gastar piedras UR Para hacer un equipamiento ofensivo al Arturo en PVE Bestias demoníacas, en este caso En el dragón también estaré trayendo, mira los stats Bastante fino Y lo que gusta un montón o ayuda un montón del Arturo es esa burla Pueden estar llevando, en vez de Brunilda, a Meguelda 100% por si buscas un equipo muy bueno del pájaro Pero yo la puse como para tener un equipo full humanos Y aprovechar los críticos y aprovechar la pasiva de Roxy Que viene bastante fino en el pájaro Lo que te decía, en el dragón voy a estar trayendo también a el Arturo Que tan bien funciona o que tan mal funciona Ya lo vamos a ver en un video aparte Pero como es una bestia demoníaca todavía Bueno, la última que tenemos Es algo que siempre demora mucho más tiempo Y este video quedaría muy largo si es que uno el dragón a este video Así que por eso solamente vemos pájaro, ciervo y lobos Y está en mayor velocidad Para que no quede tampoco tan pesado Igual el daño ahí, mira, es fase 4 Fase 4, ojo, del piso 1 Sobrado el daño del Arturo con el crítico Y escanor también con carta nivel 1 También pega los críticos suficientes Vamos chetados Eso aquí porque tenemos un buen equipamiento UR Porque si no igual te recomendaría Que en vez de Brunilda lleves a Meguelda Azul Que es el personaje clave para la bestia demoníaca del pájaro Y así no tienes complicaciones en hacer paciencia En esa fase 4 del piso 1 Que hasta el día de hoy aún veo personas que me preguntan A comentarios que por qué hacen paciencia Es más que nada equipamiento Tienes que tener muy buenos substats De ataque y defensa vida Tampoco perfectos, pero buenos Más arriba de 12%, 13% Gastando yunques y demás No tienen que ser perfectos para nada Pero sí buenos Y el equipamiento tiene que ser correcto Que te dejo guía de equipamiento aquí arriba en este video Como vemos aquí El Arturo es muy fácil cargar su pasiva Solamente te toma el turno 1 Y de ahí tienes una burla infinita Porque se reaplica y reaplica y reaplica Ya que llegamos full humanos Simplemente ganando orbes de ultimate Y eso nos permite tanquear de sobra los golpes del pájaro Hablando primero de esta bestia demoníaca Que de las demás también es así Pero del pájaro en específico Para que estén viendo cómo es que nos ayuda de sobra el tanqueo No hay necesidad de guardar cartas de Arturo Para algún momento en específico Como puede ser con otras estrategias Otras alternativas de equipos que existen No de humanos Porque humanos igual con Roxy es muy muy rápido El bombo combo de escano Roxy es increíble para el pájaro Solamente es no utilizar las cartas de Arturo en el turno 1 Nada más A partir del turno 2 Activando la pasiva de reinado del caos Estás con luz verde Para usar cartas de él con total libertad Y las dos sirven La de single target es mejor porque llegamos a Roxy Sí Pero las dos sirven Las dos pegan de locura Y es verdad que tengo buenos dupes en mis personajes En Arturo no Y aún así demuestra el daño suficiente Si no tienes muchos dupes en tu Roxy y todo eso Igual te sirve Porque el bombo combo de humanos Es lo importante para poder superar el pájaro Vamos muy rápido En total me tomó como unos 6-7 minutos Si es que no recuerdo mal Pero lo pongo más rápido en el video Para que no quede muy pesado El poder hacer el showcase completo De un personaje Festival en este caso de Arturo En las bestias demoníacas Que es como me gusta traer los videos Para showcase total Aquí voy a probar Lo que es el golpe de Arturo Sin tener la pasiva activada Y es el slash Entonces ven que pegamos el crítico Porque la probabilidad de crítico Siempre se aumenta con El efecto de la carta Pero el daño no acompañaba 27.000 es muy poquito Al menos tenemos la pasiva de Roxy Para ayudarnos con ese daño extra No más recordar A partir del turno 2 El Arturo Luz verde Vamos a ir avanzando con el pájaro El RNG no estuvo tan 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 bueno Nos salen muchas cartas en área Que es Tampoco es inútil Pero es lo que no quisiéramos buscar La verdad Lo peorcito que tenemos De cartas por conseguir Así que nos salen bastantes cartas en área No podemos derrotar en un solo turno La fase 2 Pero no va a ser un problema Porque igual el tanqueo De sobra viene de Arturo Mira Sin el targets Y acá puedes llevar con total libertad A Arbus Que el único problema De llevar a Arbus Que es Tarmiel Rojo Viene en la fase 2 Del piso 2 Donde Como tenemos el efecto De la pasiva de Roxy Podemos hacer ese daño extra Suficiente Para que Lo derrotemos en un solo turno Y no nos cause problemas Además que llevamos a Scannord A One Ultimate Que tiene el mismo efecto De Death Y es mucho más cómodo En sí Vamos a pasar Tiene daño de rebote Que es fastidioso Pero nada El otro mundo Aquí cerruchamos con Roxy Sobrado el daño Es demasiado fuerte Demasiado fuerte Y rematamos por aquí Más que nada Para maximizar el robo de cartas No me salen muchas cartas De Arturo Le dan la pasiva De revivir Que es fastidiosa Pero no imposible Vamos a atacar Con todo lo que podamos Fuerte No nos dan cartas de Arturo Igual nos está sirviendo Por el tema De que tiene la postura O la burla Mejor dicho Le digo postura Porque estoy acostumbrado Pero es una burla Nada más Y sirve un montón Brunilla se encarga De recontra mega Rematar Si no Una carta de Arturo Ahí podría haber servido De todas formas Un muy buen team Me pareció bastante rápido Cómodo Puedes tener Algunas variaciones Sí Pero para nada malo La verdad que aprobado Por ese lado el Arturo En el pájaro Ahora vamos con el ciervo Un equipo muy parecido Pero tenemos que llevar a Rainhacks Por el hecho que necesitamos Un personaje humano rojo Y la verdad que no hay Mucha opción Si es que no llevas a Rainhacks Alternativa Está un poco complicado No estoy llevando Jormungandr Podrías llevar a Jormungandr Pero eso significaría Quitar a Escanor O quitar a Arturo mismo Porque Jormungandr Es personaje verde Como quiero hacer un showcase Completo de Arturo Vamos a llevar de esta forma El equipo Un equipo bastante cómodo Muy bueno Como vamos a ver Pero con Jormungandr Es la mejor forma De superar el ciervo No hay realmente Una razón Tan importante Como para quitarla Del equipo Yo creo que funciona Mejor Sin Arturo En este caso El equipo del ciervo Porque Jormungandr Es tristemente Un personaje verde Si este Arturo Habría salido Como personaje rojo Que no combinaría En el meta Porque me leo Aces azul Lo sé Pero imagínense Nada más Hubiese encajado Perfecto Roxy En tema de pasivas Ventaja de este team Es que los personajes Mucho en los tres pisos Que sea tu mejor equipo En el ciervo Se indica en la parte de arriba Verde azul 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 a rojo Rojo a verde Que es exactamente Como es la ventaja De atributo En este juego Verde le gana azul Azul a rojo Y rojo a verde Entonces tienes que hacer Una rotación De ese estilo Pisos igual Más allá de eso No es un problema Todo viene en el piso 3 Que la verdad Si es un poco incómodo Este team Y es que Si me parece Que está rotísimo Como el Arturo Y como están viendo En pantalla Funciona perfectamente En PVE Más bien Todavía Te voy adelantando Que voy a traerte Contenido de Arturo En el rey demonio Muy bueno Muy muy bueno Y a contenidos a futuro Que vayan a salir Como puede ser La siguiente bestia demoníaca Acá si me adelanto Un poco a los hechos Porque no te puedo Confirmar al 100% Pero yo creo Que va a ser un gran personaje Es el tener La burla Activado Sin necesidad De tener una postura Y es muy fácil Activar la burla Porque cada turno Puedes Activar Su pasiva Al máximo Y ni siquiera Necesitas hacerlo Cada turno Sino cada dos turnos Por lo menos Abre puertas A que Arturo Se ha utilizado Muchísimo En contenidos Complicados Acá este infectar Es un poco fastidioso La verdad No tenemos casi Nada de robo de vida Y por eso Es que termina siendo Un poco incómodo El team Y estaría mucho mejor Con Jormungander De todas formas Sería quitar a Escanor Y tener a Roxy Reinhardt Jormungander Arturo Y tener un equipo De ese estilo Humanos Pero si no hay En todo caso Podrías tener a Escanor LR Tal vez en vez de Arturo Para tener mucho más daño Aunque creo que pongo A la par El daño que puede hacer Arturo con Escanor No Van a la par Van a la par Y el Arturo viene Con la burla Integrado Entonces ahí tienes Mega mega tanqueo No te preocupas De que Jormungander Sea derrotada O algo así Digo van a la par Porque hay un daño máximo Que puedes hacer En veces demoníacas Tampoco puedes hacer Todo el daño del mundo Si no Escanor Podría llegar hasta Números mucho más grandes Que Arturo Hay un daño máximo Que es el daño cap Max cap Que es un 30% Por golpe Siempre En el ciervo Y en las veces demoníacas En general Y por eso Es que me gusta bastante Llevar a Roxy En los teams Y por eso Es uno de los mejores teams Para farmear Para ser rápido Ya que Roxy te permite Pasar por esa barrera Gracias a su pasiva Vamos a simplemente Terminar lo mejor Que podamos la partida No tenemos cartas De Arturo O sea Tenemos una carta en área Pero mejor Sin el taje con Roxy A ver Lo que podemos curar Con ella Y no curamos mucho No curamos mucho Nuestro Arturo llega Mega, mega, mega Mega golpeado Que no es el mejor De los casos Que buscaríamos Para el piso 3 Pero que es Es lo que tiene que ser Y ya Y como el tanqueo Que tiene es Demasiado bueno Vamos sobrado Para derrotar Realmente Aquí tal vez Podría fastidiar Un poco más Lo de no tener Equipamiento bien defensa Eso si voy a aclarar Pero quien sabe Eso Pues depende De cada cuenta también Yo lo llevo De esta forma Y Está chetado Está chetado Chetado Vamos a quemar cartas Mientras podamos El primer turno Cargando la pasiva De nuestro Arturo Siempre Tenerlo listo Para el segundo turno Con la burla Siempre estar activando Al máximo Lo que es Su pasiva Para tener Defensa crítica Y vida extra Acá nos pega Nuestra Roxy Porque bueno Arturo recién activa La burla Cuando es nuestro turno O sea ahorita mismo Ya está un poco feo Pero no es el fin del mundo Tenemos que guardar Dedazos de Escanor Para la última fase Por si acaso Necesitamos dedazos de Escanor Necesitamos hacer que Escanor Sea quien dé el golpe final Porque Escanor va a combinar El efecto de su Carta No el efecto de death De su carta Yo le llamamos Efecto de death A ese daño extra Y el efecto de death De la pasiva de Roxy Para poder pasar sin problemas Y el farmeo sea cómodo Tenemos que hacer la rotación De colores aquí también Vamos a empezar Por quien tenemos más cartas Así que vamos a empezar Por rojo Azul Y terminamos rojo Nuestro Reinhardt Ya se va notando De que aquí No pega nada Porque no lo tenemos Con un R Pero Arturo y Roxy Se encargan sobrado Mira Roxy Sobre todo Roxy Mira lo que pega Lo que pega Y es que es muy buena La Roxy Nice Nos queda una carta Verde por utilizar Y derrotar Nos pega full críticos Pero no está mala Es mejor que nos pegue críticos Porque tenemos más defensa crítica Vida y defensa crítica Así que ahí no está mal Solo que el cierre Pues se la agarra con todo Vamos a Vamos a asegurarnos 100% Moviendo cartas Atacando con el ultimate De Arturo Puedes usar cualquier otra carta Que sea De ese atributo que te pide Y no estoy quemando El ultimate De Arturo Iba a decir De Reinhardt Sino que No quería gastar Su otra carta de Reinhardt Tenemos que guardar Cartas de colores Para la última fase Es crucial Acá es derrotar Lo más rápido que podamos Voy a maximizar El robo de cartas Porque en fin Salió de esta forma Pero si no Es guardar cartas fuertes De Arturo Un par Un par de Roxy Un par de Reinhards Sobre todo porque Necesitamos los colores Y una carta nivel 2 O nivel 3 Que en este caso El RNG nos acompañó De Escanor Es más que suficiente Nos atacan Nuestro Arturo Sin el target Pero tanquea sobrado Uno más Con los tentáculos Y nos pisotean Gracias ciervo Tenemos que Intentar pasar Para no comernos El ultimate No tenemos forma De remover orbes De ultimate Aquí estamos un poco Feo en tema de cartas Porque tenemos Dos verdes Dos azules Uno rojo Entonces prefiero Quemar uno azul De esta forma Y confiar Cruzar dedos En que la suerte Me dé Una carta extra azul Para tener Disponible por si acaso Nos dan El ultimate En este caso No lo remueve Porque no tenemos Esa pasilla Que es un poco fastidiosa Pero si no Sería tener Otra carta azul Y ya No porque tenemos El ultimate Es obligatorio Tener realmente Si ya eres Alguien que ha Farmeado el ciervo Desde hace Bastante tiempo Pero igual Te interesaría Ver este team Conoces esa parte Fino No es mucho problema En si Vamos a empezar Con Roxy Vamos a seguir Con Rainhacks Arturo Tenemos que hacer Otra vez la rotación De colores Y terminamos con azul Pum Efecto de Roxy Un poquitito de vida extra Nice Tenemos más cartas De escanor Que no nos beneficia Tanto, tanto, tanto Tanto en este punto Ultimate Perdemos porque siempre Va a tener Remover ultimate Por eso usamos El ultimate de Roxy Ese primer turno Para al menos Aprovecharlo Y vamos a atacar Con Rainhacks Arturo Y el último golpe Lo tiene que hacer Escanor Porque Escanor Baja como un 40 A 45% de vida Sobrado el solo Y así nos Re contra mega Aseguramos de derrotar Porque el golpe máximo Es 30% Pero si le bajamos Más del 20% La vida del ciervo Se cura todo Entonces si lo dejamos A 40% de vida Y Escanor Le mete un golpe En este caso Nivel 3 Le vamos a bajar Con su efecto De death Más el efecto De Roxy De death El extra Que nos va a faltar Para el daño Porque solamente Haríamos 30% De daño Con el dedazo De Escanor Ahora si vamos Con los lobos Que es mi team Favorito En tema De el showcase Que estamos haciendo Porque siento Que funciona Perfecto Para el farmeo Veloz Y estamos llevando Este equipamiento De zona No se olviden Que es resistencia Crítica Como tenía Roles De resistencia Crítica Bastante altos Más el equipamiento De resistencia Crítica Al otro lado Le puse defensa Pero si no Le puedes poner Todo full Resistencia Crítica Para que no Le peguen críticos Vamos Con Arbus En nuestra Zonar Arturo se puede Curar por sí mismo O al menos Eso intentaremos Y es que Zonar Es humano Eso es lo bueno Entra en el team Perfectamente No como Miguel De Jormungander Que son desconocidos Y no ayudan A cargar la pasiva Constantemente De Arturo Por ejemplo No es obligatorio Igual puede esperar un poco Pero lo mejor es Maximizar el poder Cargar la pasiva Así que vamos a ir De esta forma Gastamos cartas de Zonar Área de Escanor Área de Roxy Que en estos primeros Dos pisos Pega fuertísimo El área Así que viene muy bien De ahí en el tercero Ya no tanto O sea Acá se bufea Los lobos Estamos llevando aquí El conjunto de artefactos Del ciervo Por si acaso Eso sí es vital 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 De los dos primeros Llevamos De los lobos Conjunto de artefactos Que es mucho más Stats Vamos a reventar Siempre pegando Con Zonar Siempre que podamos Roxy Daño 317 mil Arturo en área Daño Medio millón Medio Millón Llevamos 1 de 6 Arturo 1 de 6 Escanor Por si acaso Roxy es la única Que me han salido Bastantes dupes Escanor hasta ahora Pues ninguno Pero igual funciona Perfecto el papucho Que le den reliquia De una vez Ando esperando Emocionado Eso de ahí Vamos a pegar Sin el target Sobrado el daño Guardamos el ultimate Sobre todo De Escanor Pero quería guardarme El de Arturo Para mostrarles Que tan bien Pega O que tan mal Pega 1 de 6 En los lobos Cuando lo consiga 2 de 6 También quiero hacer Una comparativa Tal vez en un short O algo Porque en 2 de 6 Se nota muchísimo El aumento de daño Que le ha dado Netmarble Que lo vuelve Bastante free to play Amigable El Arturo Realmente En 1 de 6 Pegó Pegó lo suyo Un millón Pero en 2 de 6 Va a aumentar El daño Muy 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 alto De golpe Así que eso es algo También interesante Que podemos ver Que ahorita No puedo traer Porque no tengo No tengo Arturo 2 de 6 Si te sale a ti Buenardo Si vienen más dupes Mucho mejor Eso siempre En los personajes Pero me gusta bastante Del personaje Que no es obligatorio Llevarlo full dupeado Para que funcione Al final El daño El daño El daño Solamente varía Del ultimate No varía el daño De su skill Single target Skill in area De su pasiva De su tanqueo Por nada El tenerlo con más O menos dupes Que es Una gran noticia Y por lo que me gusta Bastante el personaje Y recomiendo Bastante conseguirlo Si eres jugador nuevo Y todavía no tienes Muchos personajes chetados Te puedes poner al día Muy cómodo Con este banner Pudo haber sido Mucho mejor Pero no está del todo mal El Arturo Tiene lo suyo Y a mi me gusta un montón Se puede llevar Mucho mejor equipo humanos Que es un poco más restrictivo Lo sé Pero es que es un locurón Es un locurón El personaje No lo dejen pasar Lo mismo que con Meliodas Rey Demonio Que recuerdo que cuando salió Varios Me dejaban comentarios O al menos Se veían las conversaciones Pues de la comunidad De los suscriptores Aquí en el canal Que decían Que Meliodas Purgatorio Meliodas Purgatorio no Meliodas Rey Demonio Como era personaje azul No vale la pena Y era un skip total Y yo dije Pues no me gusta mucho Que sea azul Pero vamos a ver que tal Lo fui probando Y ya penitas Apenitas descubrí su poder Probándolo la primera vez Es un más sumo Tienen que conseguirlo Y aún así hubo gente Que no lo consiguió Y me deja comentarios De si puedo traer Algunas alternativas En guías que he subido Sin el Meliodas O algo así Que sí, sí hay Sí hay Sí hay Pero hay cosas Donde Meliodas Es lo mejor Como puede ser pvp Es la mejor opción Vamos a atacar aquí Derrotando a uno De los dos lobos Vamos a atacar al blanco No tenemos acá Freer O alguien que nos quite Las llamas Así que es mejor Derrotar a este de aquí Pueden ir por el lobo negro También Pero el lobo blanco Va a pegar mucho más Por el efecto de las llamas Entonces aquí aguantamos Bastante bien los golpes Y no tenía muchas cartas Si el lobo negro Termina teniendo Muchísimas cartas Para el primer turno Ahí recomendaría Ir por el lobo negro Tal vez de frente Da igual Simplemente es derrotar En pocos golpes A estos dos lobos No pasar de cinco golpes O sea que pegamos Uno extra por si acaso Y tenemos nuestro último golpe Justito por acá Si no Consiguen una pasiva De revivir Que no es imposible De quitar Pero es un poco más fastidioso Y te hace más lento El farmeo Tratar de maximizar El robo de vida Con lo que puedan Con los personajes Que llevan Para llegar Bastante cómodos A este piso 3 Porque la burla De Arturo Recién se activa En el segundo turno Y eso es un poco fastidioso Eso es un poco fastidioso No voy a negar No voy a negar Entonces siempre Priorizar Estar full vida En mejor de los casos Llegar de esta forma Vamos a atacar Con Zonar Atacar en área Con Escanor Atacar en área Con Roxy Que es lo que Hemos estado haciendo En los tres pisos No cambia la estrategia Por nada Ahí está Crazy prominence Y ataque en área A Roxy La verdad que Si suena algo gracioso El tema de como Están hablando Los personajes Porque está todo muy rápido Lo sé Lo sé Suena muy gracioso Como habla Escanor Como habla El Arturo Sobre todo el Escanor Pero es para que no quede pesado el video Ahora sí Tenemos que ir avanzando Con golpe sin el traje No queremos tampoco Quedarnos atrapados En esta primera fase Porque a mí A mí sí me salió El remover posturas Con Zonar Pero si no te sale Es mejor evitarlo Completamente Que no sea un fastidio Mejor pasar Rápido esta primera fase Para evitar Buscar eso de ahí Que es más RNG Dependiente Que no debería ser así O sea Tienes la oportunidad Que no sea así Vamos a usar Ultimate de Escanor Primero Luego Ultimate de Zonar Para cargar orbes De Ultimate en general Y gastar cartas de Zonar Siempre que podamos Como no vamos a derrotar De una sola Esta fase No tenemos las cartas suficientes Vamos a ir de esta forma Porque podemos aguantar Arturo tiene el taunteo La burla Así que podemos aguantar sobrado El ataque en área pega un montón Y queremos guardar Golpes sin el traje fuertes Para la última fase No tiene problemas Así que las cartas Que no sirvan para nada Golpes en área No muy fuertes Como Sol cruel O hasta el ataque de Roxy No es tan 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 fuerte Podemos quemar libremente En esta fase Vamos a ir con esto Con esto Y Vamos a gastar El Ultimate de Roxy Que igual no se va a gastar Porque vamos a derrotar Antes de eso Así que la vamos a recuperar Es eso o mover carta Es mejor mover carta La verdad A ver si teníamos Una combinación de Arturo Sin el tarjet Llegamos Fase final Del piso 3 Nah No habríamos tenido Combinación de Arturo De todas formas Vamos a quemar los Ultimates Y acá me distraje Porque Recuerdan que te estaba recomendando Que en el anterior piso Podemos atacar Que tengan más cartas disponibles Ya en este mejor Vayan por El Lobo Blanco Así es Vamos por el Lobo Blanco Directamente por el daño Y es complicado Porque como estamos teniendo Full desventajas No podemos quitarlas Fácilmente No estamos teniendo Elizabeth LR o algo Así que no es completamente necesaria Ahí nos afectó El tema de gastar las buenas cartas De ese primer turno Pero si vamos por el Lobo Blanco Nos puede ir un poco mejor Mira como pega Eso es por el efecto de llamas Eso es algo que no se puede evitar Porque no estamos llevando a Freer En el team Que es una muy buena opción Para otro equipo Que se puede armar también Así que vamos a ir por el Lobo Blanco Mejor De esta forma Que igual va a poner Burra El siguiente turno Correo a Dota Y Arturo Lo deja Uno de vida Gracias Roxy Solamente puedo decir eso Gracias Roxy Al menos puso Burra Y no atacó Porque de verdad Que esos efectos de llamas Más el golpe del Lobo Blanco Destrozan Muchísimo Y también hay que tener Pues cuidado Con el Lobo Negro Que es un problema Pero se puede controlar Mucho mejor Porque si consigue Ultime Lo podemos quitar y demás Atacamos en área Para derrotar al Lobo Blanco Atacar un poquito de vida Al Lobo Negro Atacamos con Spawnar Porque en fin No necesitamos la verdad Bueno Rotamos Activamos la pasiva de Spawnar Que eso siempre tiene que estar activado Para pegar muy fuerte Y pum Mordiscón Finito El Farmeo Con esto Terminamos el Showcase Arturo PVE Bestias Demoniacas Pájaro Ciervo Lobos Y estaré subiendo a continuación Arturo en el Rey Demonio Mira nos tienen una carta Y en la Bestia Demoníaca Del Dragón Esperan el canal Nos vemos en el próximo Cuídate mucho Chau 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 ¡Gracias!